Hola, Capricornio. Hoy es viernes 27 de diciembre de 2019 y hoy tienes un aspecto interesantísimo en tu signo. Primero porque ayer viviste un eclipse maravilloso en tu propio signo que lo ha revolucionado todo. Esta configuración astrológica, incluyendo al planeta Venus, prepara y allana el camino para que las noches de amor y también las reconciliaciones sean dulces, suaves y amorosas. Si hubo separaciones o problemas entre tú y tu pareja, hoy con la vibración astrológica presente todo se puede solucionar felizmente. Vas a notar cómo verás tu horizonte sentimental con mayor claridad y notarás cómo se solucionan muchísimos asuntos que hasta ahora estaban irresueltos. La luna además te acompaña, te ayuda, te da fuerza, te da valor y hace pues que también te sientas más inspirado o inspirada en todo ello. Para el tema de los detalles vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, buenas noticias para ti. Las molestias que tengan que ver con el sistema digestivo, la acidez o el reflujo gástrico, los trastornos a la hora de la alimentación y demás, hoy viernes están en el mejor de los tonos para una pronta recuperación. Sigue con los tratamientos que estés teniendo porque el éxito está asegurado. Para el tema laboral, las cuestiones de trabajo pendientes que has ido dejando de un día para otro se van a solucionar de una forma rápida a partir de esta etapa presente y aquello que te preocupaba encuentra una solución esperada, una solución positiva. Para el tema laboral, una buena noticia para los capricornianos o capricornianas que estéis desempleados o desempleadas. Las gestiones darán resultados en menos tiempo del que pensabas y muy pronto estarás con esos problemas pendientes resueltos, sobre todo cuando vayan avanzando los días. En el tema económico además, tienes una perspectiva de éxito buena porque surgirán oportunidades para incrementar tus ingresos de una forma diferente a la que habías considerado o hecho hasta ahora. Lo mejor de todo es que cuando pongas a funcionar esas ideas que ahora tienes, te darán resultados y podrás terminar oportunamente lo que te habías propuesto hacer antes de que termine este año. Así que aunque queden poquitos días, si tienes algo pendiente lo vas a hacer ya de ya. Para el tema emocional, en el amor, tu vida amorosa está entrando en un ciclo de renovación maravilloso. Intenta algo que sea distinto y elegante. Las circunstancias que te rodean en estos momentos te ayudarán a consolidar una relación que estaba algo indecisa, pero que con un poco de tu parte se soluciona y se estabiliza. El ciclo presente de hoy es muy propicio para las consolidaciones absolutas de todo tipo, así que si tienes que hablar con tu pareja y llegar a acuerdos, hoy es un día excelente. Si estás soltero o soltera, tienes un día maravilloso porque no solamente se potencia tu lado más sociable, que no siempre está ahí presente, pero hoy sí que va a estar, así que si sales y haces algo divertido o algo diferente, mejor que mejor. En el tema energético, hoy tu energía está moderada, estable y tranquila. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la inclinación que tienes a empezar algo nuevo, un proyecto que te da resultados y el entusiasmo que le pones a las cosas, ese perfeccionismo capricorniano que hace que las cosas salgan bien tarde o temprano. Y mira, arrimao y todo. En cuanto al tema negativo, lo que tienes que evitar es posponer las decisiones importantes hasta última hora, esas cosas que has ido dejando, ya lo haré, ya lo haré, ya lo haré y al final lo tienes que hacer. Y también evita dejar que sean otros los que manipulen y controlen tu tiempo. Para el tema de los estudiantes, hoy tienes un día fantástico hoy, hoy das el mil por mil a lo que estés estudiando y ciertamente te sientes pleno o plena al realizar tus tareas con laboriosidad, con estudio firme. Y para las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de cáncer tienes fuerza, pasión y entrega. En segundo lugar, con personas del signo de escorpio tienes un día divertido, feliz y estable. Y en tercer lugar, con personas del signo de auro, tienes un día genial, con una complicidad maravillosa, fuerte y firme. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Virgo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. Hasta mañana, Capricornio.